El hombre es como un varón o como un guayaco, que no sea como todos los empresarios, porque tiene harta plata, quiere hacer lo que él quiere. Tenemos, mire, hartos militares, ¿quién lo paga eso? Todos los impuestos de todo el mundo tiene que sacarlo a las calles porque hay mucha delincuencia, mi padre, mucha delincuencia. He esperado más de ti, nada más, creo que eso. No sé, realmente, no tenemos presidente, no lo considero presidente ese mal. Está haciendo juego. Primero que todo, que antes de lanzar una palabra, la piense, porque él habla de que el país está seguro y simplemente lo está empeorando. Que sigan nomás adelante. Políticos y todos son una tarea de sinvergüenza, amigo. Así que yo, 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 de él, ¿sabes qué? Me clara el dictador y cerraría él con el Congreso. Una tarea de sinvergüenza, vago. La idea de él fue subir el IVA y todo eso para acabar con la delincuencia y todo. Y hace un pocos horas hubo un atentado por el IES, no sé, hago muchas cosas, siguen haciendo asesinatos. Yo veo igual, le quita el subsidio a las gasolinas, todo a nosotros. El plan Fénix, a la vez, seguimos esperándolos, que no aparece nada. No, es que también opino lo mismo, que no está haciendo nada. O sea, se supone que es un economista, debe de hacer las cosas bien. Solo que está guapo. Que está hermoso. Que no está loco. Que se relaje un poquito, la verdad. Que se siente con sus ministros y también escuche más a la población. Según él, dice que sí ha tratado de, de, el tema de la seguridad, como que arreglar ciertos asuntos, pero la verdad es que hasta el momento, o sea, yo todavía tengo miedo de salir a la calle. Y creo que todos. No, ponte pila con la seguridad.